Bueno, vamos a la invitada. Bueno, estamos acá frente al Palacio, porque escuchamos que Mario Algo está confundido. Amalicía, Ipú, Acañino, Icuáñima, Ébola, Yapotaco, Ande, Exoneración y El Agua. Entonces, venimos hoy. Acá les traemos el proyecto de decreto. Tiene que firmar, y sencillo interés, recursos, ley de Ipú, gastos sociales, 100, 120 millones de dólares por año, que es la farra de la corrupción, el negocio de los muchachos. 40 millones de dólares en Yacinetá, farra y corrupción, la fuente principal de corrupción de las entidades que no tienen control. Entonces, esos recursos se destinan a la Ande y a la SAP y con eso se cubren los gastos provenientes de la exoneración del tiempo de la pandemia. Es muy sencillo, así que no hay ninguna posibilidad de confusión. Entonces, si resulta que no firma, que sepa este gobierno que todo el dinero de la mafia no podrá detener el cambio que estamos construyendo juntos con la gente.